Les quiero informar que el día de hoy vine a platicar con el equipo tras las declaraciones públicas del señor Ricardo Peláez en donde anunciaba su salida del Club América. Para mi sorpresa, el señor Peláez me confirmó su salida con la novedad de que sería efectiva a partir del día de hoy y no al finalizar el torneo. Con la salida del señor Peláez, el señor José Romano queda como único responsable de las decisiones a nivel directivo. Tuve el gusto de platicar con jugadores y cuerpo técnico y me confirmaron su nivel de profesionalismo y compromiso con la institución. Quien no se nos debe de olvidar que está por encima de los intereses particulares de cada uno de nosotros que trabajamos dentro de ella. Muchas gracias.